En Radio Unap presentamos Unap a Aire, un programa de la dirección de vinculación y relaciones institucionales, todos los martes y jueves a través del 101.9. Cristian Yamed analizará junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. Unap a Aire. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Este es otro día más de Unap a Aire, una iniciativa de la dirección de vinculación con el medio y relaciones institucionales. Y hoy tenemos a un entrevistado de la casa, al vicerector de Administración y Finanzas, señor Ricardo Vázquez Quilodran. Ricardo es ingeniero civil industrial de la Universidad del Bío Bío. Tiene además un magister en gestión y políticas públicas en la Universidad de Chile. Entre su experiencia laboral se encuentra que se desempeñó como jefe del Departamento de Finanzas y jefe del proyecto SAP del Instituto de Previsión Social, IPS. Su experiencia considera también su paso entre el año 2014 y 2015 por la subsecretaría de Interior dependiente del Ministerio del Interior, donde estuvo a cargo de la dirección de Administración y Finanzas entre el año 2010 y 2014, donde lideró la división de Administración y Finanzas de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional Capredena. Su ejercicio laboral en el ámbito de la Administración y Finanzas lo llevó también a hacerse cargo de dicha área en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología CONICIL entre los años 2006 y 2009. Además, fue vicerector de Administración y Finanzas en la Universidad de Playa Ancha. Muchas gracias, señor vicerector de Administración y Finanzas, Ricardo Vázquez, por estar con nosotros en UNAP al aire, con la posibilidad de compartir e informar a la comunidad en general y comunidad universitaria sobre estos desafíos, ¿no es cierto?, que tiene las universidades públicas. Muchas gracias, Cristian. El gusto es mío. Gracias por la oportunidad. Señor vicerector, hay una suerte de paradoja, ¿no es cierto?, hemos visto que las universidades públicas regionales, en el contexto de esta contingencia pandémica, sanitaria, etc., las universidades públicas han tomado un protagonismo importante, han puesto a disposición su laboratorio, equipamiento, funcionarios, profesionales, medios de comunicación, etc. Pero por otro lado, vemos que esta situación la enfrentan desde una condición económica bastante adversa, o sea, a lo mejor la ciudadanía, o incluso ciertos sectores de las propias comunidades universitarias, no le toman el peso, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿cuál sería su diagnóstico en este sentido?, ¿a qué se debe esta situación de las universidades públicas y de las universidades públicas regionales en particular? Sí. Bueno, yo diría que es una pregunta bien compleja y la trataría de segmentar en dos aspectos. Yo creo que uno en un aspecto externo a la universidad y otro yo diría que en un aspecto más interno. Yo diría que respecto de lo externo, el Estado en general, respecto de la política educacional superior, ha tenido una suerte de doble discurso. Por un lado, se le exige a las universidades transitar hacia la complejidad y es el camino que han tomado las universidades de manera de poder contar con procesos de investigación, pero por otro lado no se hace cargo de esa investigación y finalmente los aranceles regulados dan cuenta de la docencia más directa de la universidad. Yo diría que eso por un lado genera una complejidad para el sistema. Y respecto de lo interno, es que efectivamente las universidades tienen que crecer con una cierta sustentabilidad, que efectivamente es la complicada en este caso. Entonces existe una dualidad entre crecer, pero también endeudarse para poder crecer. Ahora yo diría que ahí lo que pasa en términos prácticos y lo que pasa en el sistema es que finalmente el gobierno, la política pública, la orienta hacia las inversiones y no hacia el gasto corriente. Entonces es común que todos estos convenios marco, estos recursos que antes se denominaron basales, entonces que fueron de alguna u otra manera sacando del presupuesto universitario normal hacia un presupuesto más orientado hacia inversiones, que finalmente lo que hacen es que las universidades tengan que invertir en equipamiento, pero no tengan el recurso humano suficiente para poder administrar ese equipamiento. Entonces lo que se provoca es que finalmente exista inversión en infraestructura, pero muy poca gente para administrarla. Entonces ahí se genera una dualidad en la política pública. Hay un problema desde la política pública. Ahora, desde lo interno, obviamente que esta situación se complica mucho más cuando tú tienes una universidad que finalmente no está ordenada en términos financieros, pero ya me voy a referir a eso, porque me imagino que también una de tus preguntas va a ser eso. Yo te diría que cuando las cosas no están ordenadas, nosotros veníamos ya de un proceso complejo, porque evidentemente fue el proceso de movilización social a partir de octubre, y efectivamente eso complicó al sistema completo, y ya esta pandemia finalmente se volve a la cátedra definitiva, digamos, ya no sé qué más nos puede pasar, pero finalmente si tú tienes una casa que no está ordenada es mucho más complicado para las universidades que son regionales, que dependen efectivamente de la recaudación para poder insistir, digamos, finalmente. Una consulta, a lo mejor, de la comunidad en general, incluso tal vez en muchos sectores o estamentos de la comunidad universitaria, no tiene claridad de cómo se financia estatalmente y cómo se autofinancia una universidad. ¿Cuáles son los aportes que recibe el Estado? ¿Cuántos, si uno quisiera decirlo, en números? Siendo que son, entre comillas, universidades del Estado. Si pudiera un poco aclarar esas dudas. Claro, finalmente es un modelo bastante complejo el que ha adoptado la política pública chilena, porque finalmente, y particularmente para las universidades estatales, porque finalmente estructura una forma de ingresos que es privada, y lo voy a explicar por qué es prácticamente privada, porque es un subsidio a la demanda, no a la oferta. Entonces es un subsidio al estudiante, no a la universidad. Y es complicado, digamos, porque finalmente también los gastos, por otro lado, están orientados en normativa pública. Entonces tienes ingresos asociados a normativa privada y gastos asociados a normativa pública. Entonces, finalmente, la gratuidad lo que terminó haciendo es cambiar la estructura completa de ingresos de las universidades. Y en nuestro caso en particular, es un porcentaje elevado. Nosotros debemos bordear en promedio, en todas nuestras modalidades de estudio, del orden del 55% de nuestros ingresos están asociados a gratuidad. En PCU, obviamente que es un poco mayor, en PCU es un poco mayor al 60%, en las carreras técnicas también anda del orden, la gratuidad anda del orden del 60%, y en las carreras que tenemos de continuidad de estudio, muy cercano al 40%. Por lo tanto, la gratuidad cambió la forma de ingresos de la universidad, y tenemos que autogestionarnos en el otro porcentaje, digamos. Nuestra gestión, prácticamente la mitad de nuestra gestión es recaudación. Entonces, nos estoy contando aquí los ingresos de convenio marco, los ingresos de proyectos externos, que finalmente también los proyectos CONICIP, los proyectos FONDECIT y FONDECIP, que nuestra comunidad se pueda ganar, digamos. Eso son proyectos externos, sino que finalmente las fuentes de financiamiento de la universidad son gratuidad y recaudación propia. Entonces, si tú tienes un mal sistema de recaudación, no puedes subsistir. Y además, si tú no consigues los alumnos suficientes para poder tener una masa crítica, importante, en gratuidad, tampoco puedes subsistir. Entonces, hay una oferta hacia la demanda, o sea, perdón, un subsidio hacia la demanda, y no hacia la oferta. Entonces, no es la universidad la que se ve beneficiar, sino que tiene que rescatar los recursos para poder subsistir. Súmale a eso que efectivamente esos ingresos no son suficientes para mantener los gastos que tú tienes, entonces tú ya tienes una doble complicación, digamos, una doble complejidad en toda esta esquina. Finalmente, esto es como una economía de casa, digamos, donde si tú quieres puedes sumar el ingreso de la mamá y el ingreso del papá, digamos, pero entre los dos suman un solo ingreso, que es el ingreso familiar. Y si los gastos no están asociados al ingreso familiar, bueno, en algún minuto te va a pasar la cuenta. Y eso fue lo que le pasó efectivamente a la universidad en estos últimos años, se generaron procesos de crecimiento que tampoco están asociados a infraestructuras, sino que básicamente a gasto corriente. Y eso termina finalmente, te va a pasar la cuenta. O sea, tú no puedes tener una casa por mucho tiempo con más gastos de ingresos. Entonces, eso es un problema de gestión interno que aquí necesita, que esta universidad necesita corregir. Perdón a mi honestidad en transmitirlo, pero finalmente es la comunidad la que tiene que saber que efectivamente aquí existe un problema de estructuración de sus ingresos, de la universidad, de ingresos con gastos. Entonces, eso no es un problema, como en algún minuto se me dijo también en alguna reunión, esto no es un problema de liquidez, no es un problema solo de liquidez, obviamente, que tú al no tener liquidez para poder enfrentar tus desafíos del día a día, tienes un problema de liquidez, pero también tienes un problema estructural. Entonces, no es que tú lo soluciones con un préstamo, con un préstamo para el periodo específico, y eso te permite mejorar. Esto es un problema que es de estructura de ingresos y gastos de la universidad. ¿Cuál es el porcentaje que representaría todo el presupuesto de la institución? Bueno, eso es una injusticia que podríamos decir que es histórica en el sistema. La universidad recibe un aporte fiscal directo del orden de 2.300 millones de pesos, lo cual es bastante poco. Hay algunas universidades que reciben de aporte fiscal mucho más recursos. No quiero poner ejemplos que son tal vez un poco odiosos, digamos, pero bueno, lo voy a decir. Por ejemplo, la Universidad de Talca. La Universidad de Talca tiene un aporte fiscal muy importante, muy importante, lo cual les permite efectivamente poder enfrentar sus gastos de otra forma. Yo me imagino esta universidad, con el orden de 15.000 millones de aporte fiscal directo, ya eso soluciona algunos problemas importantes que tenemos, pero no es nuestra realidad, es que efectivamente nosotros podríamos mejorar ese indicador, haciendo algunas gestiones que también es importante realizar de manera de poder ir de a poco mejorando ese ingreso, digamos. Pero es un ingreso que es relativamente menor en relación a lo que es la gratuidad y a la recaudación. Es un ingreso del orden de 2.300 millones de pesos, que es el orden, lo veíamos el otro día, del orden del 1% del total de aporte fiscal directo a las universidades. Y eso es una injusticia si pensamos en lo extremo de esta universidad, de la regionalidad, de que no contamos con la masa crítica suficiente de alumnos tampoco, como lo tienen otras regiones, sobre todo en la región metropolitana. Entonces, en el fondo, no ha habido una política, yo diría que más equitativa, respecto de estos recursos. Son injusticias que se proyectan desde hace mucho tiempo, que tampoco voy a poder dilucidar acá en esta conversación, pero sí, es un tremendo problema para esta universidad, también ese pequeño aporte que recibimos. Sumado a eso, al bajo aporte estatal, ¿no es cierto? Estaba leyendo que se reactualiza y se reafirma este aporte del Estado a las universidades, histórico. En ese sentido, ¿cómo se agudiza con un problema de gestión interno? O sea, si tenemos un problema estructural, ¿no es cierto?, bajo aporte estatal, y además le sumamos problemas de gestión institucional de estos pocos recursos, etc., es como el cóctel perfecto de situación adversa para una institución. Claro, mira, es muy interesante tu pregunta, porque finalmente cuando tú te das cuenta que efectivamente tu organización no tiene los ingresos suficientes para cubrir con los gastos de la universidad, ya hemos dicho que es decir la recaudación, esto no subsiste. Entonces, finalmente, la crisis social de octubre logró impactar fuertemente en los ingresos de la institución y ya en octubre nuestros ingresos fueron reducidos en el orden del 20% respecto de lo ya histórico y ahora prácticamente un 10-15% adicional con esta pandemia. Por lo tanto, en términos estrictos, lo que sucede es que la universidad tiene del orden de 20% menos de sus ingresos normales proyectados en años anteriores. Entonces, son situaciones que ya venías mal, tenías una casa no ordenada en términos financieros y te golpean estos dos efectos. Entonces, tú o cambias o mueres. O sea, en definitivo, esa es la... Bueno, se dice también que yo lo cuestiono, pero se dice que las universidades públicas no quiebran. Bueno, hay que verlo con respecto de de cómo viene la nueva ley, pero finalmente no acreditar o disminuir nuestra acreditación es una cuestión bien compleja y es un desafío que tiene esta universidad de mantener la acreditación. Y es un tema bien complicado porque finalmente la sustentabilidad financiera no es ni siquiera una variable, no es una variable, sino que es un pilar de la acreditación, no cumplir con ese pilar finalmente no hay proceso posible. Y eso está... Y es muy complicado, por lo tanto, nuestro empeño es poder demostrar un mejor desempeño financiero desde aquí en adelante, digamos. Es interesante lo que señala Ricardo, porque he sido testigo, ¿no es cierto? dentro de las reuniones incluso del equipo directivo y también las reuniones con los gremios en que tú eres de los que por tu experiencia en otras universidades vienes de afuera, tienes una visión tal vez un poco más objetiva, ¿no es cierto? Ver la totalidad, pero le imprime un sello de mirar estas situaciones como una oportunidad, una oportunidad de repensarse, de reordenarse y te he visto desplegando, participando en toda una estrategia de reunirse con distintos estamentos, explicando la situación financiera desde que llegaste, he visto reuniones con decanatura y eso me pareció muy interesante porque no ha sido un uso entre comillas autoritario de esta situación financiera de la institución, sino que sobre todo de ejercicio democrático, o sea, transparentar los números, decir, esto es la universidad con la que nos encontramos desde que asumió Alberto ahora el 31 de diciembre del 2019 y queremos que ustedes lo sepan, pero también queremos que ustedes sean parte de la solución y he visto como decanaturas que en un primer momento no lo entendían bien y hoy día lo entienden en el sentido de que tenemos que todos que aportar a este proceso de forma colectiva, ¿no? Acá es importante cómo se entiende que somos una comunidad más que una suma de individualidad, de facultad, etc. Y ese proceso ha sido muy interesante. Sí, mira, yo te diría que todo parte por la cabeza, eso es lo que, todo parte por la cabeza, cuando la cabeza está bien, finalmente el cuerpo está bien y yo te diría que en este caso la analogía es válida respecto de las instrucciones del rector. Finalmente ha sido el rector el que ha determinado esta estrategia de poder transparentar la información y efectivamente el recorrido que hemos hecho tratando de explicar esta realidad financiera. No ha sido desplegado solo por mí, sino que también por el rector en un esfuerzo efectivamente de poder saber cómo son las cosas para poder tomar las acciones que son correctas. Cuando tú tienes un diagnóstico, la importancia de un diagnóstico institucional correcto, de manera de poder corregir el rumbo. Yo por eso es que soy positivo, porque finalmente cuando tú haces las cosas que son correctas o te mueves en el camino correcto, finalmente lo que estás haciendo en términos prácticos es ir cambiando la realidad día a día. Y ese ejercicio democrático que ha determinado el rector hacer respecto de poder realizar reuniones informativas y también escuchar las propuestas de la propia comunidad es un ejercicio que yo no lo había visto en mis años de experiencia en este tema y yo creo que es una tremenda oportunidad una tremenda oportunidad poder tomar las decisiones correctas que no es fácil que no es fácil por supuesto finalmente como toda economía casera nuevamente vuelvo al ejemplo tú incrementas los ingresos o reduces los gastos entonces bueno aparte de apalancar recursos que es un trabajo mayor y bueno y repactar la deuda y todas esas cosas que tenemos que hacer como plan de trabajo pero yo diría que en términos muy generales los ingresos tampoco los podemos obtener mañana o sea si tú decís invertir yo voy a invertir ahora donde yo creo que lo hemos conversado también con el rector con el equipo directivo donde la universidad tiene ventaja y ha demostrado tener ventaja porque finalmente las cosas buenas tenemos que decirlas es respecto de la de la de la virtualidad mira yo tenía algunos datos aquí respecto de respecto de lo que he pasado con la con la institución en las en las últimas semanas tenemos matriculados prácticamente 10.700 alumnos ya 10.700 alumnos que ya están matriculados en nuestras tres modalidades de de servicio educacional y a partir del 23 de marzo es decir llevamos un par de semanas hemos tenido 138.000 accesos a nuestra plataforma Teams educacional 138.000 accesos y de esos 138.000 accesos 89.000 videos visualizados 89.000 videos y además tenemos 7.000 videos propios de la UNAP puestos en la en la nube de Office 365 con con digamos con licencia Microsoft eso es lo que nos permite digamos esta esta virtualidad por lo tanto la estrategia de corto plazo de la universidad tiene que migrar hacia una suerte de virtualización es lo que yo pienso pero es lo que se necesita conversar analizar y bajar en un plan más más concreto pero pero la virtualización en el mundo de aquí para adelante es un tema absolutamente absolutamente necesario y nosotros ya tenemos un un cierto espacio ya ya ganado y aquí en los sistemas informáticos esto siempre siempre hay problemas nunca hay nunca todo es nunca todo es nunca todo es fácil pero pero finalmente tenemos a 10.700 alumnos que están están trabajando están están estudiando tenemos todos nuestros cuerpos de de funcionarios de funcionarios con teletrabajo los servicios universitarios se han estado ofreciendo normalmente por lo tanto este esfuerzo o esta tensión que podría haber significado para cualquier organización el tener en el ministrar 10.700 alumnos el tener 1.200 funcionarios bueno ya está ya estamos saliendo entonces a pesar de por eso te digo que a pesar de todos los problemas financieros que podamos tener existe una existe una fuerza en la universidad muy muy importante que permite que efectivamente las cosas se lleven y estemos saliendo estamos saliendo adelante en el peor minuto de la universidad yo no conozco la universidad y por eso que yo hablo con una cierta tranquilidad producto que no no conozco no tengo compromisos digamos con mayores y puedo decir de que efectivamente esta es la mayor crisis de la universidad en términos financieros pero cuando uno toma decisiones al menos tenemos una suerte de 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 diagnóstico claro un enfermo que está bien diagnosticado tiene posibilidades de de mejorarse así es que eso es lo que está en construcción está en proceso de construcción un plan estratégico que viene ahora en dos meses más viene en dos meses más un proceso de de elaboración de un plan estratégico de de la institución y por eso que eso es positivo porque porque tal vez la universidad en un par de años más no va a ser la misma tal vez será más chica más más conectada con la con la estrategia regional de manera de estar muy alineada con alineada con el desarrollo productivo local una universidad distinta tal vez puedo decir una universidad distinta pero una pero 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 veo una universidad muy conectada con lo regional muy conectada con las estrategias de de desarrollo locales y y veo el futuro positivo va a ser una universidad distinta pero pero sin duda que va a ser una universidad no sustentada interesante eso de de decir de que estos momentos de 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 contingencia no pilla a la universidad pública y en particular a nuestra universidad en una situación de zona de confort ¿no es cierto? donde de tranquilidad absoluta de 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 seguir reproduciendo formas gestiones etcétera y sin embargo nos ponen en una situación de reacción de de despertar de reformular de repensar la institución y en ese sentido me hace mucha mucha claridad como entiende lo oriental es el concepto de crisis como como situación de traumática pero también como situación de de oportunidad ¿no es cierto? y como ver esta universidad que a pesar de la contingencia como dices tú tenemos más de 10.000 matriculados a pesar de la contingencia estábamos relativamente preparados teníamos ciertas plataformas que estaban listas ya venían siendo entrenadas desde algunos me hablan desde 2008 2007 hacia adelante que estaba que había cierta preparación previa etcétera y con todos estos resultados de trabajo en todas estas plataformas como teams etcétera donde son de alguna manera expresiones de esta capacidad de resiliencia que tiene nuestra institución o sea y una resiliencia no para reproducir esta zona de confort sino una resiliencia para repensar esta para repensar nuestra institución ¿por qué digo esto? porque es interesante el futuro que se viene para la universidad en general como tú bien señalaste la virtualización la educación a instancia llegó para quedarse o sea hoy día se consolida lo que podremos discutir es cuánto de presencialidad semi presencial etcétera pero es un proceso que no podemos que no podemos no mirar no entender y no enfrentar en ese sentido ¿cuál sería entonces la oferta que el sello distintivo en esta nueva modalidad en nuestro nuevo futuro universitario que pueda ser una universidad pública regional? Mira déjame ponerlo en en otras palabras la respuesta déjame primero hacer un pequeño análisis yo diría que primero tiene que ver con la necesidad con la necesidad de poder cambiar para mejorar finalmente hay que primero tienes que tener la información correcta para poder dirigirte obviamente pero pero mira hay una suerte de cultura una pina que se llama acá cultura una pina que no está muy alejado de los procesos de lo que son en las culturas universitarias antiguas universidades de 50 60 70 y más años entonces lo que nos hemos encontrado por ejemplo es que queremos implantar un cierto chat para poder modernizar la gestión para poder tener mejor intercomunicación y nos hemos encontrado por ejemplo con un grupo que dice no ese trabajo no lo hago lo hace la otra entonces no es que eso lo hace entonces bueno esa suerte de que yo me muevo por el incentivo o me muevo solamente respecto de lo que he hecho en mi trabajo desde hace varios años bueno es una cuestión que se necesita cambiar todos necesitamos cambiar el switch ahora el que tiene esa capacidad de entender ese cambio porque la sociedad se mueve muy rápido porque la sociedad se mueve muy rápido por lo tanto yo yo graficaría tu pregunta en que cada ojalá cada funcionario pudiera entender de que de que lo que está haciendo se necesita eso pero se necesita un poco más la universidad necesita un poco más y en eso la virtualización efectivamente ya 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 está ya ya es un dato de la es un dato de la causa por lo tanto hay que hay que lograr intentar de que nuestros profesores que son más clásicos puedan ingresar a este mundo para poder tener la posibilidad de poder compartir con ellos esa sabiduría que te entrega la no virtualidad pero de manera de poder expresarla en las aulas y yo te diría que en lo interno propio de lo administrativo nuestro financiero poder cambiar algunas prácticas yo te diría que si logramos cambiar algunas prácticas y entender de que efectivamente se debe poner a la universidad por delante yo diría que esos conceptos son más importantes que el lucro pequeño que la cuenta corta digamos yo te diría que más que la virtualidad yo diría que la virtualidad es la es la excusa para esta universidad para poder repensarla es la oportunidad de poder pensar esta universidad de otra manera de otra manera como te digo tal vez más pequeña pero más ordenada sustentable porque ya no da más ya no da para más para qué vamos a hablar además de la calidad de los datos que hay un tremendo desafío organizacional de poder confiar en la información es muy difícil poder elaborar informes que sean confiables que puedan orientar los caminos ha sido muy muy complejo para mí poder elaborar informes que orienten la gestión por la confiabilidad de los datos pero estamos trabajando y espero espero que espero que esta construcción de este plan colectivo con la con la virtualización tan con este mundo tan internetizado podamos podamos salir adelante es un tremendo y un lindo desafío para toda la comunidad y yo quisiera obviamente ayudar y poner mi yo estoy conociendo recién a la universidad tengo la experiencia ayuda pero finalmente tú te das cuenta que hay conductas que va a ser bien difícil poder manejar poder administrar pero se necesita la comprensión y que cada uno de nosotros entienda que necesitamos cambiar que necesitamos urgentemente cambiar bueno Ricardo no me queda más que agradecer lo siguiente esta como bien tú dices esta iniciativa o este liderazgo del rector de decir transparentemos las cosas es una universidad pública donde es necesario que también nuestra comunidad en general y comunidad universitaria la sepa en qué condiciones se encuentran no con un ánimo autodestructivo nada sino decir es una oportunidad también para repensarla y para tomar decisiones porque hoy día con la contingencia ha quedado mostrado que la universidad de Arturo Prat se ha puesto a disposición o sea lo que caracteriza una universidad pública es que tiene investigación docencia profesionales estudiantes y hoy día infraestructura y la hemos puesto hemos sido capaces de ponerla al servicio de la contingencia lo que pasó hoy día esta situación de los ciudadanos bolivianos que están en una diáspora increíble en pleno siglo XXI una diáspora lo tiran por acá y no tenían donde alojar bueno se colocó a disposición infraestructura universitaria con resguardo del ejército etc pero ahí uno ve el valor de una universidad pública y que además seamos capaces de decir bueno esto lo estamos haciendo bajo estas otras condiciones materiales económicas etc y un poco también la invitación a cuidar y a querer nuestra universidad regional a apoyarla a defenderla porque en situaciones así como esta se ha demostrado que hay esta reciprocidad si mira el lenguaje financiero es muy complejo es muy complejo y también es común que que tal vez no se haya podido entender en los últimos en los últimos años por lo tanto uno tiene que tenemos que hacer un esfuerzo no solo por por entender que en los números sino que también por saber explicar y sociabilizar la situación pero pero en el convencimiento absoluto de que es más transparencia más diálogo más comunicación entre los distintos sectamentos es lo que va a permitir sacar la universidad adelante y esa garra esa garra regional esa garra nortina esa pasión nortina efectivamente que yo vengo conociendo recién es lo que tiene que aflorar es lo que tiene que aflorar en este minuto digamos en este momento de manera de que esta universidad mejor y se proyecte en el futuro más grande digamos mucho mejor así que gracias a ti por la posibilidad primera vez que hago este tipo de entrevistas nunca estoy así que te ofrezco también las disculpas si no he estado a la altura de la situación no 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 lo absoluto ha sido se agradece el tiempo sé que tiene una agenda muy ocupada de reuniones pero de verdad se agradece tu honestidad tu liderazgo y tu intención de ver esto como una oportunidad creo que eso fue clave muchos de nosotros que no hemos desarrollado la universidad lo veíamos tal vez con mayor preocupación etc pero cuando tú logras decir miren vean esto como una oportunidad yo he estado en otras universidades he participado en roles similares y ver eso como universidad creo que es fundamental para poder repensar lo que se nos tiene así que gracias a ti Ricardo y que tenga una muy buena jornada hoy en día mañana hasta luego en radio un app hemos presentado un app a aire un programa de la dirección de vinculación y relaciones institucionales todos los martes y jueves a través del 101.9 la contingencia regional en la visión de la universidad Arturo Prat un app un app a aire un app a aire obviamente 18 un app se se